Que son unas valientes que tienen dos cosas en común. Una, que han vivido el infierno de la violencia de género. Pero una segunda y más importante es que han salido de ella. Que han tenido la valentía, la gallardía, la cana, la garra, la fuerza. Que no es fácil dar el paso, ¿verdad? Lo hemos comentado antes, que no es nada fácil dar el paso. Pero que hay recursos, que hay apoyo, que hay ayuda, que está la red de amigos también y la red de familia. Y que lo más importante de esto es que son tan sumamente valientes que han decidido que sus vidas pueden cambiar otras vidas. Y de eso va. De que su vida, de que ese infierno que ellas vivieron, puede ayudar a que otras mujeres den el paso y digan, pues yo también salgo de este infierno.